Música Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.821 del 3 de mayo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchante, el juego preferido por Gana, juegalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. Y el número ganador es el 2, 8, 5, 1. Repito, el número ganador es el 28, 51. Felicitaciones a los ganadores, juega Superchance y gana todos los días. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde. Feliz tarde.